Hoy es lunes 4 de octubre y luciendo una camisa de Ricardo Rojas Osorio, les presento este nuevo clip informativo. Sean todos bienvenidos. Las autoridades indígenas del pueblo arhuaco emitieron una orden de captura contra el cabildo gobernador Sarguahuico Torres. Una orden que impartan las autoridades indígenas a cualquier miembro de un pueblo indígena es vigente en cualquier parte. Mantener el orden público entre nosotros también es competencia de la autoridad indígena. En este momento es un proceso que está siendo ilegal por parte del Ministerio del Interior. La feria de emprendimiento, cultura y turismo que se realizó en Valledupar fue todo un éxito. Se vendieron alrededor de 150 millones de pesos. Todas esas personas, todos esos actores que contribuyeron para que Valledupar tuviera un centro histórico digno a la vanguardia de cualquier centro histórico del mundo. En Chimichagua fueron incautadas 23 unidades de sangre en un operativo de la Policía Nacional, gracias a información proporcionada por la comunidad. Donde nos trasladamos al lugar del municipio de Chimichagua, donde en el parque principal venían realizando la incautación, venían realizando la captación de esta sangre, por lo cual procedimos inmediatamente a incautar estas pintas y ponerlas a disposición de la Secretaría Departamental. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se reunió en Codasi con un grupo de indígenas yucpa para establecer un diálogo acerca de la importancia de su papel en este territorio. Con el fin de establecer un diálogo acerca de la importancia de su rol en el territorio y de su papel con la fiscalía. A prisión fue enviado José Jorge Díaz Pedraza, señalado de asesinar a su cuñado el pasado viernes 1 de octubre en medio de una riña en el barrio El Edén de Valledupar. La víctima, identificada como Martín II Velázquez Rojas, de 27 años, recibió una apuñalada en el Toras cuando intentó defender a su hermana que presuntamente era atacada por su compañero sentimental. Recordemos que Martín era hijo de Liliana Velázquez Rojas, alias La Flaca, que fue asesinada por dos sujetos el mes pasado en este mismo sector. Y hay buenas noticias, ya que el vivero departamental del gobierno lo hacemos mejor, obtuvo el registro fitosanitario del ICA. Todo esto tras cumplir los requisitos y condiciones para producir dos millones de plantas anuales, libres de plagas y enfermedades. Que cumpliera con la función de proteger las fuentes abastecedoras de productos municipales, coadyuvar también al sector agrícola y por supuesto proteger los ecosistemas estratégicos del departamento. Jorge Eliezer Uribe Cárdenas, de 58 años, falleció en el Hospital Regional de Aguachica, a donde fue trasladado luego de resultar herido con arma contopunzante a la altura del Toras, en medio de un hecho de intolerancia que se registró la noche de ayer en el barrio Marujenia Alto de este municipio. ¡Gracias!